Contratos cuestionables en educación, descubrimos un posible esquema parecido en el Departamento de Salud. Pero publica al señor gobernador y quizás hay muchas de estas cosas que él no sabe. ¿Quién manda en el Departamento de Salud? Investigamos una guerra política interna, los contratos otorgados y la fuerte influencia de cabilderos amigos de la casa. ¿Qué dice el secretario? ¿Será cierto que empleados de salud han ido a Fortaleza pidiendo su salida? Esto es lo más difícil del mundo, porque tu hija está muriendo, porque eso es lo que está pasando. Darian tiene una enfermedad impurable. Hoy sus padres le piden al gobierno que a todo bebé se le hagan pruebas genéticas al nacer. Además, decidido el alcalde de Lares a dejarle su puesto a su hijo, está involucrado Johnny Méndez en esta estrategia. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Uno no controla como nacen nuestros hijos. No controlamos como nacen nuestros hijos. Pero, si la ciencia puede darnos la mano y evitar que nuestros hijos sufran, ¿por qué no usar la ciencia? Hoy aquí tenemos una familia cuyo bebé nació con dolor perpetuo, con un llanto inevitable. De tocarlo, de moverlo, todo es dolor. Es porque padece de una condición que se podría haber curado en el vientre. Pero, ¿por qué no se curó? ¿Por qué no hacemos pruebas costo efectivas al feto para asegurarnos de que nuestros hijos no sufran lo que bien puede evitarse? Hoy le hablamos de Darian. ¿Lo dije bien? Darian. Que es el bebé. Y como ustedes saben, pueden observar en la parte de atrás de nosotros, dolores que sufre inmensos y necesita pastillas para poder vivir. Vivir entre sueño y enorme dolor. Vamos a hablar de eso ya mismito con su mamá. Y más detalles en breve. Pero, ya es lo que pudiéramos resolver. ¿Qué es lo que ellos están viviendo y cómo podemos resolverlo? De eso vamos a hablar. Y quizás podríamos hacer la ley Darian Hernández González. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero ahora, uno pensaría que los políticos dirían, mira, la corrupción es inaceptable. Todos los políticos dicen eso. Pero, si algo debería ser bien sagrado, ¿verdad? Es la educación de nuestros niños. Debería ser sagrado esto. Como que está mal que haya corrupción en lo que sea. Pero, particularmente en educación, no puede haber corrupción porque eso es por nuestros niños. ¿Verdad? Y en la salud, tampoco, porque atenta contra nuestros ancianos. Pero, lo que debería ser sagrado, que es la salud y la educación, ahí es donde más le embarran. La avalancha de contratos y la lucha de poder entre bandos de un partido político, que se le van a relucir en el Departamento de Educación, parece que podría estarse repitiendo en otra agencia de gobierno. En el Departamento de Salud. La situación en la agencia, llamada Avelar, por la salud de la gente, es de tal magnitud que nuestro equipo de investigación descubrió que empleados de esa agencia hasta se han reunido en fortaleza y le han pedido al gobernador que haga el trabajo de evitar la politización que hay bajo el doctor Rafael Rodríguez. La gota que colmó la paciencia de los propios empleados que son del PNP en el Departamento de Salud es lo que van a ver ahora. Ante decenas de confidencias de empleados del Departamento de Salud acerca de una supuesta crisis dentro de la agencia, comenzamos a investigar. Al igual que otras agencias de gobierno en la isla, el Departamento encargado de velar por la salud pública está sumamente politizado. La guerra interna entre bandos del PNP por el control político de la agencia se tornó más intensa desde el 1 de diciembre del año pasado. Ese día fueron las votaciones para elegir al coordinador de servidores públicos progresistas en salud. Esta es la persona que moviliza a los empleados y coordina actividades de campaña de cara a las próximas elecciones. Habían dos grupos en el Departamento de Salud que apoyaban a diferentes candidatos para la posición de representante político de la agencia. Las personas o los directores regionales que no apoyaban a la candidata que el secretario de Salud apoyaba, ellos fueron eliminados de sus posiciones. El secretario de Salud, el doctor Rafael Rodríguez Mercado, manifestó su apoyo a una de las dos candidatas. Diversas fuentes aseguran que luego de que su candidata, Lisa Miranda, resultara electa, el secretario y su equipo comenzaron una persecución contra los empleados que apoyaron a su adversaria. ¿Qué hay de cierto de que ahora mismo hay como una guerra política interna en el Departamento de Salud? Algo similar a lo que se ha denunciado estos días con el Departamento de Educación. ¿Por qué? Yo no tengo ninguna información de eso. ¿A nosotros nos han llegado denuncias de que hay una división política marcada desde que fueron las elecciones a representantes de servidores públicos? No hay ninguna. Todo el Departamento de Salud está trabajando con los muertos. El secretario admitió ante nuestras cámaras que se involucró directamente en la organización política de la agencia que dirige. ¿Usted asistió a las elecciones de servidores públicos? En mi carácter personal, sí. ¿Y votó? ¿Tenía una candidata que favorece? Porque es ciudadano, sí. Pero normalmente los secretarios de Salud no se abstienen de participar en ese tipo de evento político dentro de la agencia. No, porque me tengo que decir que fue un día que no era de trabajo y no tiene que ver nada con... Y recuérdate que los secretarios de Salud, los únicos secretarios que se pueden inhibir es de Estado, Justicia, Hacienda y Educación. Lo que pasa es que hay empleados que aseguran que por ello favorecer a la candidata contraria a la que usted apoyaba pues ha sido discriminado. Todos estamos trabajando en Salud y no ha habido ninguna. Y cualquier cosa que sí, eso se está haciendo, yo lo condeno. ¿La eliminación de los directores regionales no estuvo relacionada a eso? No, los directores regionales vienen del plan fiscal de la Junta de Control Fiscal. Quiere eliminarlo, como le está pasando en todas las diferentes agencias. Nuestra investigación revela que el pasado mes de marzo el secretario creó puestos similares, pero con el nombre de enlaces regionales en vez de directores. Entre los nombramientos que hizo, se destacan los de Lisa Miranda, la coordinadora de servidores públicos y Teresa Soto, la subcoordinadora. Se alega que el resto de los enlaces fueron sus observadores durante las votaciones. Además de la guerra interna entre bandos del PNP, en el Departamento de Salud hay malestar por supuestas presiones externas para el otorgamiento de contratos. El año pasado, Jafet Rivera, quien se desempeñaba como secretario asociado de Planificación y Asuntos Federales del Departamento, presentó su renuncia y alegó en una declaración jurada que fue objeto de represalias por denunciar actos ilegales. Cuando el señor Jafet Rivera renunció, una de las cosas que él mencionó fue el contrato que OJP quería otorgar y otorgó para que se usaran 11.5 millones de dólares de fondos estatales para traer una plataforma digital para el Departamento de Salud cuando ya se había traído una de gobierno federal. Bajo condición de anonimato, empleados del Departamento han denunciado la fuerte influencia del matrimonio de Elías Sánchez y Valeris Rodríguez dentro de la agencia. Aseguran, se han encargado de colocar a sus allegados en posiciones claves. Desde el primer día de esta administración, la presencia del señor Elías Sánchez se ha hecho sentir. Elías Sánchez y Valeris Rodríguez han cabilleado por varios contratos dentro del Departamento. Eso no es verdad, en ningún momento. Dentro de la agencia, lo que se comenta es que el secretario parece haber delegado sus funciones en dos empleadas. El grupo interno está compuesto por Manuel Cabeza y Carmen Ana Torres y básicamente el secretario ha dejado que estas dos personas hagan lo que ellas desean en el Departamento al punto donde aproximadamente el 99% de los reclutamientos en el Departamento son hechas por estas dos personas que se han dedicado a traer familiares y amistades. Mabel Cabeza tiene una relación estrecha con Valeris Rodríguez y nuestras fuentes aseguran que fue así como consiguió el puesto de Chief of Staff o jefa de personal. Nuestra investigación apunta a que, al menos, una hermana de Mabel, identificada como Lumari Cabeza, fue contratada en la oficina de Medicaid de la agencia. En los pasillos de la agencia, algunos se refieren al doctor Rodríguez Mercado como el secretario ausente. Sus ausencias se hicieron notables ante el ojo público durante la discusión del manejo de las muertes tras el huracán María, un tema de salud pública de enorme relevancia. La escasez de neurocirujanos endovasculares como él en la isla lo obligan a dedicarle mucho tiempo a su práctica médica. Mientras se discute más por política partidista que por servicios básicos en el Departamento de Salud, el secretario se confirma ajeno a lo que pasa a su alrededor. Estamos dando el servicio al pueblo de Puerto Rico y para mí, pues, no, esto es nuevo. Bueno, nuevo no es porque ya mismo van a ver que esto ha salido, de hecho, en un programa de radio que compite con el mío, así que vamos a hablar de eso ya mismo. Valeria Coyazo Cañizares, tú investigas, corroboramos, correcto, corroboramos con varias fuentes. Jay, otra cosa, mencionaste al principio, hay que recalcarlo, que personal, empleados del Departamento de Salud se reunieron con personal de la Fortaleza para pedir que la renuncie del secretario. Así que el malestar allá adentro es grande. Pero bueno, Jay, hoy recibimos esta carta, vamos a leer una parte, Elías Sánchez nos envió esta carta, el licenciado Elías Sánchez, reaccionando a una entrevista que no había salido al aire. O sea que, perdóname, Elías Sánchez reaccionó a una entrevista que no había salido al aire. Correcto, y menciona, ¿verdad?, en detalle lo que pasa en la entrevista, las preguntas que le hizo al secretario. O sea que el secretario dice que no tiene relación con Elías, pero Elías había visto una entrevista que se le hizo al secretario. Peter Quiñones, por si acaso, el asesor de prensa, estaba grabando a la vez que hicimos la entrevista, así que presumiblemente, pues, el director de prensa, pues, no sé, quizás tuvo que ver en eso. Bueno, bueno, licenciado, quería dejar saber esto. Le informo y aclaro que ni este servidor ni la señora Rodríguez tenemos relación alguna o hemos tenido directa ni indirecta con alguna entidad que tenga que ver con la telemedicina ni con el tema objeto de la entrevista ni tenemos inherencia alguna de manera directa ni indirecta en las contrataciones en las que entra el departamento. Ok. Así que no tiene inherencia alguna. Pero estaba reaccionando a una historia que no había salido y a una entrevista que no había salido al aire. O sea, que Elías Sánchez reaccionó en una carta a información que solo el secretario de Salud, que fue el que no dio la entrevista, podía haberle dicho. O, bueno, a menos que tengamos a alguien aquí en Telemundo que le pasó la entrevista a él, ¿verdad? Podría ser que a los compañeros de edición le pasaran la entrevista a Elías. O el secretario de Salud llamó a Elías y le dijo pasar directo. Una de las dos. Muchas gracias. Gracias. Nosotros tenemos un amigo que es periodista investigativo que de hecho tiene un programa en Radio Isla 1320 a la 1 de la tarde. ¿Correcto? Sí. O sea, que compite con el mi programa de WKQ. Pero aún así lo trajimos porque él ha sacado la información. Jesús Rodríguez García, ¿cómo está? Saludos. Gracias a la invitación. Saludos, gracias. Gracias a Jesús y sabes que es mi respeto siempre. Gracias. Ok. Tú has sacado gran parte de esta información y creo que aún más información. ¿Qué tú has encontrado en tus investigaciones en Radio Isla 1320 sobre este asunto de lo que ha ocurrido en el Departamento de Salud? Que de nuevo se trata básicamente de sacamos a los que competían con nosotros para meter los que están con nosotros y así pues logramos mantener el control de los contratos y los contratos los da mi gente, los que yo quería que ellos vieran. Básicamente la guerra es campal. Es una guerra campal entre estos dos grupos. El grupo que apoyaba a Adar Rojas, que pierde la elección por servidores públicos progresistas, y el grupo de Lisa Miranda, que es el grupo que apoya al secretario. Una vez se dio esa elección, el secretario, según nuestras fuentes, y he recibido varias cartas de fuentes distintas, relatándome esos hechos de cómo el secretario fue moviendo personal que apoyaba a Adar Rojas de posiciones claves. Incluso los directores regionales fueron removidos todos, excepto una que es sobrina de Roger Iglesias, que era directora de la región de Bayamón, y la mudaron a dirigir el universitario o una instalación hospitalaria acá en San Juan. Pero eso presumiblemente es porque la Junta le dijo que no es por razones políticas, o sea, él removió la... Yo podría creer eso si no le estuvieran pagando a estas personas por hacer una función con menos preparación académica que los médicos que fungían como... O sea, que perdóname, que él removió médicos. Él removió médicos como directores regionales para crear una figura llamada Enlaces Regionales, personas que no tienen la preparación académica ni profesional para regir una región en el Departamento de Salud. O sea, que removieron médicos... A siete mil y ocho mil dólares mensuales. O sea, que removieron médicos que eran directores regionales para poner a otro tipo de enlace regional, lo mismo, pero el corillo... Y sacaron a los que estaban que apoyaban a la otra persona y a los que apoyaban al hotel los pusieron. E incluso la persona que ahora es coordinadora de Servidores Públicos Progresistas en el Departamento de Salud es el enlace en la región de Fajardo. ¿Cómo fue el enlace? Repíteme eso. Lisa Miranda, la que es ahora coordinadora, es nombrada, fue nombrada directora enlace, la enlace de la región de Fajardo. La subcoordinadora de Servidores Públicos Progresistas ahora es enlace en la región, si la memoria no me falla, de Arecibo. Y así sucesivamente, todas las personas que apoyaron ese grupo de Lisa Miranda como coordinadora de Servidores Públicos Progresistas fueron los que ocuparon la posición que le dieron el nombre de enlaces regionales eliminando la figura del director regional de salud. Sí, tú eres, gracias Jesús, obviamente. Tú eras un médico que trabajabas como director regional fuera, porque apoyaste a la candidata que no era la mía, apoyaste a los míos para adentro. Pero le cambiamos el nombre, ya no son directores regionales, son enlaces regionales. Claro. Qué bonito. Cuestiones económicas a 7.500 mensuales. Contreras, qué buenos son. Gracias Jesús Rodríguez García. Ya saben, lo pueden escuchar en Radio Isla 1320 a la 1. Pero no lo escuché, lo escuché a Miendo Blu Kaku. A mediodía. De 12 a 2. Mentira, mentira. Pichito, ahora estamos la representante. Muy bien. Gracias Jesús. Ok. Estamos con el vicepresidente de la Cámara, lo hemos invitado, porque es que yo le quiero preguntar, y esto dentro del objetivo que podamos ser. Pichi, ¿tú no crees que está mal que un secretario participe de una elección por los servidores públicos progresistas, o por los servidores públicos populares, o por los pipioletes, o los populetes, o los pnpestes, etcétera? O sea, porque es que el secretario es secretario de todos. No es el secretario solo del grupito del pnp que lo apoyó a él. El secretario es el secretario de Puerto Rico. ¿Debería estar participando en ese tipo de actividad? Bueno, las actividades que hace el partido, obviamente, es un componente. Vamos a estar claros que hay un reglamento, y dentro de nuestro partido, hay una organización que se llama Servidores Públicos Estadistas, y esa organización, obviamente, es uno de los organismos auxiliares del partido. O sea, para acudirme auxiliar, va a la elección, tienen coordinadores políticos, contrario a lo que dijo el caballero, el anónimo, que dice el representante, es coordinador político de la agencia, como se le llama normalmente, y obviamente, tiene unas funciones del partido. Por eso, pero si yo, sí, pero ¿por qué estamos politizando las agencias a ese nivel? O sea, esa agencia debería estar dándole, buscando servicios de salud a la gente, no buscando cómo yo, o sea, yo estoy allí buscando cómo reelegir a mi partido, en vez de buscar cómo lo de los servicios de salud a la gente. porque vamos a establecer primeramente que las actividades que se le pide a las personas, o que las personas dan, son pro bono, fuera de horas laborables. Seguro. O sea, es para movilización, fuera de horas laborables. Sí, sí, porque de 8 a 4 y media, ya se le olvida que son PNP, entran allí, son servidores públicos, y se van, y entonces son PNP. Vamos a estar claros que las posiciones de confianza de cualquier secretario, las pone el secretario con las personas es que él entienda que se ande a su confianza y no es ilegal y el derecho dice que las personas que te mueven en la política pública son las que están aliadas a tu partido en un momento dado y no es ilegal en posiciones de confianza. Malo sería que tú me digas que alguien dijo ahí que alguien brincó a alguien para nombrar a alguien en una posición de carrera cuando tiene que ser convocado. Eso sí, eso no puede pasar. Tú estás aquí en calidad de subsecretario del partido. ¿Tú conoces a algún otro secretario del gabinete que haya votado a las actividades del partido en este tipo de servidores públicos? En las últimas elecciones el recuerdo que me tengo es el de Raffi el secretario que fue a votar en el componente de los 135 agencias el único que fue a votar fue Raffi fue el secretario de salud. El recuerdo que tengo es que Raffi tendría que buscar pero el recuerdo que tengo es este sábado que nos hicieron en todo Puerto Rico todas las agencias que fueron a elección él fue a votar. Si yo soy popular o yo soy del PNP del grupo y veo que los que no estaban con el secretario los que el secretario apoyaba a una pues los que no estaban con esa votados y metieron a todos los que estaban con esa yo voy a estar pensando dan servicios al pueblo de salud o voy a estar buscando como yo monto mi plancha para ser yo el próximo que monté mi plancha y mi cupo y ahora pues logro 7500 y 8000 pesos me dijo Jesús 7500 y 8000 pesos mensuales cuando antes estaba cobrando 1500 a 2000 pesos y ahora soy enlace porque apoyé a fulana y el secretario quería fulana y fulana me nombró a mí y ahora gano 7500 miete mi hermano y antes me ganaba 1500 Mira que te puedo decir o sea son personas de confianza el secretario que decide quiénes son sus personas de confianza o sea yo no puedo hablar con él como representante que soy como vicepresidente o como secretario que soy así que él es el que decide quiénes van a ser las personas de confianza en su agencia ahora que el organismo y el partido y todos los partidos tienen unas componentes de servidores públicos sí como lo tenemos de juventud como lo tenemos de dama mientras hagan las cosas fuera de hora laborable y obviamente según la ley y el orden están en orden Javi así que moraleja usted lo escuchó Pichito Rezamora el secretario va a escoger la gente que él quiera y pues si de casualidad votó a los que estaban con la otra y escogió a los que estaban con él pues todo está bien no hay problema entonces queremos que los servidores públicos estén para servir al público pero lo dejamos que estén en este tipo de actividad y así es como mejoran sus condiciones de salario bueno metatelmundopr.com y dime tu opinión ante el escasez de cementerios que hoy se reportó en la portada de los periódicos ¿qué vamos a hacer con todos los muertos? debemos ordenar la cremación de los muertos e ir cerrando los cementerios en Puerto Rico porque ya no dan abasto ¿sí? ¿o no? metatelmundopr.com y dime tu opinión sobre eso pero antes afiliado de MCS Classic Care puede que en estos días reciba bueno con nosotros Maribel Meléndez Fontán perdón de TN Noticias ayer vimos la historia de cómo ella trae un caso realmente el viernes yo la vi ayer en vídeo por si acaso pero el viernes pasado fue que salió la historia y honestamente es una de esas historias que uno piensa de verdad una prueba de 300 dólares pudo haber evitado esto y pudiéramos estar hablando de un niño que estaría perfectamente bien y saludable Maribel gracias por estar con nosotros buenas noches gracias Jay por la invitación y por acoger este caso que ha tocado profundamente mi corazón y el de los televidentes que se han desbordado no solo en ayudas sino en oraciones para Carla y su familia es un caso bien triste pero a su vez establece cuáles son las prioridades en ocasiones del gobierno una prueba acabamos de ver como el departamento de salud está totalmente politizándose y pagando sueldos a los panas que ayudaron mientras que no hay los recursos para que Darian Hernández González pues pueda tener un chequeo previo a nacer y que esa prueba pudo haber evitado que esté padeciendo una condición tan fuerte como para sentir los dolores que él siente y obviamente pues me refiero a su mamá ahora Carlos González que yo Carla yo no verdad yo cuando vi la historia de verdad que lo que dice Maribel o sea no hay forma de uno no 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 sé ni cómo decírtelo yo quisiera que esta noche sacáramos algún tipo de compromiso de alguna forma de que pues Darian y su vida va a significar quizás la ley Darian Hernández González y que hagamos algo al respecto ¿no? ¿Qué tiene Darian? Darian tiene una enfermedad llamada Crave este es una enfermedad genética este degenerativa o sea progresiva Darian fue un niño completamente sano al nacer ¿verdad? lo que pensábamos este alrededor de los cuatro meses Darian presenta ciertos ciertos síntomas este que toda verdad mi familia cercana pues se estaba dando cuenta que Darian este tenía ciertos retrasos este a pasar del tiempo Darian seguía empeorando vamos a centro médico después de 23 días de hospitalización lo diagnostican con Crave este ¿Crave es qué? bueno o sea ¿qué síntomas tiene? porque como tú te diste cuenta porque nosotros antes que todo es una enfermedad genética es hereditaria es decir que en este caso son papá y mamá quien tienen ese gen que es una enzima una enzima es una enzima que al estar es como una mutación especie de mutación ellos tienen ese problema los dos genéticamente ellos no manifiestan la enfermedad porque es un gen son portadores pero en el caso de ser papá y mamá el bebé es recesivo por eso que tiene todos los síntomas ok ¿y qué síntomas son? los síntomas son los bebés lloran mucho sí, porque tienen dolor todo el tiempo les duele rigidez pierden visión la audición el tragado por lo menos hasta ahora Darian perdió el tragado él no ve ha perdido también audición pero le doy las gracias a Dios que Darian uno lo llama y él nos busca wow y como viste lo alimentan por una sonda gastrointestinal Darian si se le hubiese hecho una prueba genética al nacer hubiese sido candidato para un trasplante de médula ósea ¿al nacer o antes de nacer? al nacer ok al nacer eso ella trae caso de Darian porque ella ya aunque tiene mucha fe igual que su familia ella sabe que si ella trae caso de Darian pudiera evitar que otras familias pasen por todo el dolor y el sufrimiento que ellos están pasando hoy día estos dos padres son valientes son valientes y yo los admiro a ambos y se me eriza la piel cuando lo digo pero una prueba genética al nacer hubiese evitado que Darian o al menos le hubiese dado la probabilidad a Darian de crecer sano y saludable como cualquier niño como queremos que nuestros niños crezcan porque así sería candidato para un trasplante de médula ósea pero es una prueba genética aquí no existe la maquinaria la prueba cuesta alrededor de 300 dólares y ciertamente pues enviar pruebas a Estados Unidos es una alternativa pero cuántas pruebas habría que enviar con tan solo tener la maquinaria aquí y que se mira si quiere cobrarse a los padres que se las cobren pero que la maquinaria esté que esté la alternativa de esa prueba genética este es el número para si usted quiere donar a TH Móvil muchas gracias gracias Maribel gracias Carla gracias a ti gracias por tu valentía y por venir aquí y por presentar la mejor cara que sabemos que es difícil hacerlo tengo conmigo al senador Chayán Martínez que es presidente de la Comisión de Salud senador buenas noches gracias a usted senador quiero preguntarle ¿hay alguna posibilidad de que busquemos la manera de por ejemplo aparenta ser que esta y muchas otras condiciones genéticas pudieran detectarse desde bien temprano y pudiéramos lograr quedarían fuera un niño lleno de vida y lleno de salud y felicidad ¿hay alguna forma de que podamos resolver esto? si mire nosotros estuvimos en la tarde de hoy nos comunicamos con el doctor Valencia él me dice que las pruebas se pueden hacer lo que pasa es que no tienen la maquinaria para hacerla nosotros estamos comprometidos con hacer las gestiones pertinentes para que esa máquina se compre con los chavos de Secretaría de Salud a lo mejor se puede conseguir buscamos la forma de cómo comprarla lo que pasa es lo siguiente la máquina tiene un costo de medio millón de dólares anteriormente una compañía fue visitó el área y no solamente es la máquina es otra máquina adicional que es la que te dice si te da la certeza de que tengas enfermedad ese síndrome pero hay que hacerle unas modificaciones también al área porque es una maquinaria nueva de alta tecnología el centro comprensivo contra el cáncer gastamos 320 millones y hasta allí sin usarse de eso hablaremos más tarde nosotros nos vamos a comunicar en la mañana el día de mañana con diferentes agencias para ver de qué forma conseguimos el dinero si no el nuevo presupuesto que se va a trabajar con el departamento de salud mi pedido es que consideren esta situación que no solamente se considere el presupuesto le voy a dar un ejemplo mire yo sé que yo sé que estamos en quiebra pero le voy a dar este ejemplo sencillo si los 20.000 niños que nacen en Puerto Rico que es la proyección que van a ser 20.000 niños anualmente le hacemos una prueba genética a todos son 6 millones de dólares 6 millones de dólares en comparación con lo que nos cuesta un niño que nace que pudiéramos atenderlo rápidamente y evitar 6 millones de dólares yo sé que para mucha gente suena con mucho dinero pero la reforma de salud son 3.000 millones o sea que si en vez de gastar una visita a un médico o dos visitas a un médico nos cuesta más que hacerle esta prueba o sea concurro contigo es más una visita una visita a sala de emergencia cuesta más que esta prueba y el compromiso y el compromiso con la señora madre del niño ¿verdad? está ahí de parte de este servidor como presidente de la comisión de salud bueno pues tenemos tenemos una una invitación del consejo ¿verdad? de enfermedad hereditaria para el 28 de mayo donde vamos a darle apoyo a esta familia y obviamente desde mañana comenzamos a hacer los esfuerzos necesarios para conseguir ese dinero senador muchas gracias muchas gracias de nuevo hay muchas condiciones genéticas que pudieran detectarse desde bien temprano con una prueba de 300 dólares son 6 millones de dólares al año en la comisión estatal de elecciones gastamos 30 ahí están los chavos senador en minutos de hecho y le pueden llamar el centro Darian Hernández González en minutos ya el alcalde de Lárez admitió que va a dejar a su hijo en su silla porque Dios se lo dijo lo que investigamos es otras cosas como el sueldo que tiene su hijo ya parece que Dios le dijo que había que contratarlo también pero se lo dijo al presidente de la cámara ¿y qué hace? y lo que encontró John Paul Vallenilla tienen que verlo yo no siempre les digo esto tienen que ver lo que encontró John Paul de el profeta que recibe la voz en su oído para dejar a su hijo como alcalde que le sustituya pero ahora verá la encuesta en telemundopr.com y dime tu opinión ¿qué hacemos? ante la escasez de cementerios que hoy sale en los periódicos ¿qué hacemos? ¿ordenamos la cremación de los muertos? ¿cerramos cementerios? ¿debemos cerrar cementerios y ordenar más la cremación? ¿sí? ¿o no? dime tu opinión tratamos de a veces de que historias como esta pues tú piensas esto tiene que ser vacilando tiene que ser vacilón John Paul Vallenilla fue detrás del alcalde al que Dios le dijo que dejara a su hijo como alcalde yo fui a visitar primero que todo buenas noches yo fui a visitar al alcalde de Lares Carlos Pagán Centeno hace un tiempo atrás hablar con él de que la gente no podía entrar al cementerio fui con una señora que tenía una familia sepultada allí y no podía entrar a verlo vimos cómo estaba el cementerio todo eso le pregunté qué pasaba que quiero abrir el cementerio él me dijo en aquel entonces que él estaba esperando por el departamento de salud que ellos se movieran que eso ya era bien lento nos enteramos después que es una mentira pero cómo va a ser lento que tienen unos enlaces ahora unos enlaces sacaron a los directores regionales para poner unos enlaces regionales que sean bien buenos de ese tiempo para acá el alcalde pues ha dicho que su hijo Dios se lo dijo que él es el próximo alcalde y otras cosas adicionales que queríamos preguntarle acerca de su hijo su rol en la alcaldía y en la oficina esta de Johnny Méndez de la Montaña esto fue lo que el alcalde nos dijo pues fíjese alcalde yo vine con usted a hablar del cementerio hace unos años atrás y usted me dijo a mí un montón de cosas que cuando yo fui al departamento de salud me enteré que eran contrario a lo que usted me había dicho como cuáles como que usted estaba esperando por ellos para poder hacer la limpieza del cementerio y poder mover lo que usted está esperando por ellos que usted había hecho todo y estaba esperando por ellos y en el departamento de salud lo que nos dijeron por escrito fue que ellos están esperando por usted sí pero fíjate ahora mismo la señora Mayra Toro se opone a todo lo que yo digo nosotros ahora mismo estamos cumpliendo con los 12 puntos que ellos me pidieron para poder iniciar la construcción de las plataformas para poder los nichos donde podamos entregar la gente que se nos muere yo entiendo que si no se entregan estos documentos en la tarde de hoy para el lunes yo voy a estar llevándolos entonces a San Juan parece que usted caracterizó la última vez que yo estuve aquí como que todos estamos en espera del departamento de salud cuando la gente del Ares no estaba por espera del departamento de salud estaba por espera suya de proveer unos documentos sí pero ya prácticamente está y se van a estar sometiendo usted está por retirarse sí por lo menos no vuelvo a posturarme después de este 4 años usted hizo unos comentarios acerca de que Dios le había dicho que su hijo debería ser el próximo alcalde estoy correcto en ese comentario mira John yo te voy a decir algo no voy a comentar sobre ese tema porque me ha traído ciertos inconvenientes con la gente no voy a comentar ese tema hoy mismo estuvo por acá el representante David Quiñones con la señora Mayra Toro que es del departamento de salud en una vista ocular lamento lo que hizo el representante cuando sacó unas fotos de lo que pasa en el cementerio y las publicó poniendo en menosprecio por decirlo así los sentimientos de la gente que están allí en Tejada se utilizó maquinaria de su hijo para unos trabajos que se estaban haciendo en el cementerio mira ese trabajo lo hizo Torre's Construction Torre's Construction continuó tenían la maquinaria y subcontrataron la maquinaria de su hijo no parece ningún subcontrato es nuestro subcontrato que pasó ahí no lo sé no te voy a decir porque desconozco lo que dijo lo que dijo la persona del cementerio es que su hijo era el que trajo la maquinaria que no era de Torre's Construction era una maquinaria de él de Pagán de su hijo Carlos Pagán sí él pudo haber dicho lo que le hayan preguntado pero yo desconozco si la maquinaria era de él usted no sabe de esa situación si es con su hijo y usted no sabe usted no habla con él con mi hijo yo hablo todos los días no le ha preguntado de este caso porque eso ocurrió hace eso fue en el 2010 eso pues yo me imagino que ya esto lo habrían hablado nunca le dijo de esto nosotros no hablamos de negocio ¿su hijo hasta ahora qué se ha dedicado? él trabaja para la oficina del representante Carlos Johnny Méndez presidente en el área del distrito de la montaña ¿y qué hace ahora? pues está trabajando todo el día con el presidente de la cámara oficina regional de la montaña cámaras representantes de Puerto Rico honorable Johnny Méndez Núñez ¿qué hace en esta oficina? esa oficina la cerraron cerraron la oficina pero él permanece trabajando eso es otra injusticia más que con este representante porque es el que hizo el ejercicio para que se dejaran esa oficina ¿y qué labores hace su hijo en esa oficina? él hace entre la oficina del presidente de la cámara con la comunidad él atiende todos los casitos que puedan venir pues él los visita y los refiere a la oficina del presidente porque yo me he dedicado a hablar con muchas personas aquí alrededor en lares en estado por la plaza donde me he tirado por diferentes calles a ir y ellos para ellos su hijo lo único trabajo real que tiene es hacer campaña pero no es verdad él hace un informe al presidente de la cámara que lo juzguen del trabajo ¿podemos ver ese informe? bueno eso lo tienen ellos eso lo tienen ellos él no trabaja conmigo trabaja con el presidente de la cámara lo tendríamos que pedir a Johnny es correcto usted puede solicitarle por medio de esa cámara a Johnny Méndez que nos provea esa información eso yo no lo puedo hacer ¿por qué no? ¿documentos públicos? sí pues pero entonces si es público tú puedes ir donde él y pedírselo yo no pero usted porque nosotros usted sabe como Johnny Méndez con la prensa que no es muy es que en este caso yo no lo necesito yo lo pediría si fuera necesario yo lo pediría ¿usted no quiere probar que su hijo trabaja para que así la gente vote por él? yo lo veo qué devastador yo no sé sin que se el alcalde de la respuesta todavía no tenemos los documentos que prueban el trabajo que hace Carlos Papo Pagán en esta oficina que ya cerró oye, hombre John, espérate ok, tú le preguntaste al alcalde si él sabía si el hijo de él había recibido ok, el alcalde dio un contrato a una compañía que hicieron unos trabajos y esa compañía contrató al hijo del alcalde una maquinaria que no tenía esa compañía sí, o sea que el alcalde contrata a una empresa y esa empresa contrata al hijo del alcalde eso fue lo que se alega sí, eso fue lo que hizo una investigación de la contralora ¿verdad? pero él no sabe él no sabe si está con para qué maquinaria de él o no él no sabe no sabe y también le preguntaste qué hace el hijo este hijo el hijo del alcalde este Carlos Papo Pagán ¿y qué hace? que él quiere que sea el próximo alcalde él le preguntaste sobre si va a dejar a su hijo o no ¿verdad? ¿y qué te dijo? él dice que él quiere que vaya a primaria porque ahí es que la gente se deja sentir ok, una pregunta pero cuando tú le preguntaste sobre qué hace el hijo y eso te dijo que no no iba a hablar de eso no, que eso hay unos reportes que el hijo envía a Johnny Méndez y entonces unos informes que él hace desde su trabajo que él hace diariamente pero tú le preguntaste por el trabajo que hace el hijo de él y él dijo que no iba a hablar pero para hablar mal de David Quiñones que es el candidato en contra del hijo ah no, ahí habló para hablar mal de David chacho no, dijo que estuvo ahí durante el día que él cerró la oficina David ha hecho todo David, sucio increíble, increíble o sea mira alcalde que ha hecho su hijo en el municipio no, no sé no sé alcalde su hijo su otro hijo tiene una maquinaria que la contrataron ahí con chavo del municipio ¿qué dijo? no, no sé yo no sé David Quiñones David, David es un sucio sucio ay Dios mío ok cuando regrese vamos a la pausa ahora cuando regresemos fuimos donde Johnny Méndez a ver si él nos da los informes del trabajo que hace Carlos Papo Pagán porque Carlos Papo Pagán el hijo del alcalde este es el hijo el hijo del alcalde este que está aquí ese es asesor de Johnny Méndez supuestamente haciendo trabajos en la Ares no para ser alcalde para ser para ayudar a la gente del Ares no para ser alcalde no, no, no no fue que Johnny Méndez le pagó la campaña al alcalde no, no, no es que Johnny Méndez quería a el hijo del alcalde para asesor para ayudarlo él es como un enlace también de la montaña con la cámara sí hay muchos enlaces y cobraba pues dicen por ahí que 6 mil pesos no sé mensuales él le preguntó a Johnny Méndez también cuánto cobraba el Carlos Papo Pagán así que lo verán después de la pausa regresamos vayan a telemundopr.com para que se vean tres cuentos pasaba pasados 10 minutos este es el alcalde del Ares este es el futuro alcalde del Ares según el alcalde o sea este es el hijo del alcalde que va a ser alcalde del Ares porque según el alcalde Dios le dijo que su hijo va a ser alcalde ¿verdad? y el alcalde perdón el hijo del alcalde trabajaba como asesor en la cámara de representantes haciendo supuestamente servicio comunitario y ayudando a la cámara y demás ¿qué dijo Johnny Méndez? John Paul Vallenilla tú fuiste donde Johnny Méndez ¿qué dijo el presidente de la cámara del trabajo que supuestamente hacía el hijo del alcalde allí? véanlo ustedes ¿vamos a verlo? él trabaja en realidad con la oficina de servicios legislativos en destaque para la cámara de representantes ¿qué hace? coordinación de servicios iba a decir clientes a ciudadanos de la montaña ¿en qué cantidad de venga por esa por esa de verdad que no recuerdo ¿y en términos de sus funciones? ¿qué produce esta persona? bueno él tiene yo te puedo conseguir los informes que él somete a la oficina de servicios legislativos y ahí está mejor demostrado cuál es la labor que él realiza bueno y quede claro que caramba la entrevista no fue con John Paul Vallenilla fue con Luis Guardiola de TN Noticias gracias Luis por hacernos un favor ok no sabemos cuánto cobra entonces el Johnny Méndez no sabe pero sí nos dijo que nos puede proveer los documentos los documentos de lo que ha hecho se los pedimos los informes no los tuvo los pedimos la solicitamos la semana pasada el jueves nos dijeron que esta semana obviamente están de receso que es imposible tenerlos para esta semana pero se comprometieron que el martes que viene tenemos el informe de todo el trabajo que hace Carlos Papo Pagan en esta oficina de la cámara en la montaña muchas gracias John Paul vea tenermundopr.com y dime si tras la escasez que hay de cementerios y el problema que tenemos que ya no sabemos ni dónde llevar la gente los muertos pues debemos ordenar la cremación de muertos y cierre de cementerios si o no que hacemos regresamos 120 personas participaron en nuestra encuesta y el resultado fue el siguiente que creen que hacemos no hay cementerios suficientes los alcaldes dicen que no hay que hacemos con los muertos ordenamos la cremación 61% dijo que sí 39% dijo que no cuando nosotros empezamos este programa les dijimos a ustedes que íbamos a hacer un programa de investigación con resultados la investigación de Valeria Coyazo Cañizares sobre los empleados fantasmas FBI esto fue hoy recibe más cooperación e investigación empleados fantasmas en el Capitolio miren la fecha 16 de abril de 2019 1 y 36 de la tarde el FBI indicó que ciudadanos instituciones bancarias cooperan con la investigación sabemos quiénes son las tarjetas tenemos la información de por dónde va la cosa ay Virgen Santa lo próximo TN Noticias buenas noches TN Noticias TN Noticias TN Noticias